Sorpresa causó en los visitantes de Sofri la oscura presencia de Darth Vader en el patio de comillas del recinto. El Día Internacional del Fanático de Star Wars se celebra en todo el mundo el 4 de mayo e Iquique no se quedó afuera de esta actividad. El Fan Days es una actividad relativamente reciente en el mundo, se viene celebrando hace unos 3 años atrás, esta es la primera vez que nosotros lo organizamos en Iquique. Esto tiene una coordinación a nivel nacional, hay otros fanclubs en Santiago, otro en Antofagasta, otro en Coquimbo, que están con las mismas actividades. Esta coordinación que se hace a nivel nacional nos permite que en Chile el fan tenga mayor acceso a lo que es el disfrute de la saga. La actividad organizada por el Club de Fanáticos, que tiene ya 15 años de vida, contó con el apoyo de Sofri para desplegar un stand en el mall, el cual comenzaron a preparar desde el viernes los encargados de Rebelión y Iquique. Cascos, espadas y todo tipo de artículos de la franquicia creada por George Lucas formaron parte de la muestra, que fue bien recibida por el público que se encontró con la sorpresa, como así también por los fanáticos que fueron convocados a través de las redes sociales. ¿Te ha gustado? Hasta el momento todo, las exposiciones, los personajes, todo. Maravillosa, soy súper fanática y mi hijo también. Es genial que sea gratis también, que la Sofri impulse estas exposiciones. Muy buenas hasta ahora los personajes, el cosplay está muy bien hecho. Durante todo el sábado, los personajes más clásicos de la historia fueron blanco de cientos de fotos de personas que no quisieron dejar pasar la oportunidad de estar cerca del inmenso y popular mundo de ficción de la Guerra de las Galaxias.